Expertos nacionales e internacionales presentan estos días los trabajos más recientes realizados en el campo de la acústica en el marco de la edición número 46 del Congreso Español de Acústica Tecniacústica 2015 que coge la Ciudad Politécnica de la Innovación. La temática es muy amplia, es que barre todos los aspectos de la acústica. Podemos empezar en vibraciones, en ruidos, en ultrasonidos. Entre los trabajos presentados destaca el llevado a cabo por investigadores del campus de Gandía. Se trata de un estudio comparativo sobre los niveles de ruido en la carretera nacional 332, a su paso por la localidad de Oliva. Según el informe realizado, el tráfico ha aumentado en torno al 50% y los niveles de ruido están por encima de lo permitido. Si uno coge la ley actual sobre infraestructuras existentes, estamos de media 10 decibelios por encima de lo que marca la ley. Es un valor bastante importante. Además, si uno está allí, a veces un número es un número, pero si uno está allí, ve que hay un tráfico continuo de camiones. Es decir, hay calles bastante estrechas, lo que llamamos tipología en forma de U, que hace encima que el tráfico sea resonante en la zona. El equipo que lidera el profesor Alba también participa en Bull for Build, un proyecto europeo cuyo objetivo es desarrollar nuevos materiales absorbentes con residuos de lana de oveja. Hemos fabricado ya lana a nivel industrial que serían competitivas en el mercado, según los números que tenemos a nivel económico, cuya huella de carbono es mucho más baja de lo que hay en el mercado y que a nivel de absorción y de otras aplicaciones de aislamiento son totalmente competitivas. Por otra parte, el grupo en acústica virtual dará a conocer los resultados más recientes de su investigación, centrada en la aplicación de la acústica arquitectónica y la acústica virtual al estudio del patrimonio material e inmaterial de la comunidad valenciana. Cuando ves en el ordenador ese modelo 3D, es como si estuvieras viendo un vídeo de ese entorno, de esa sala. Pero no es eso todo. Lo que nosotros queremos hacer es producir una señal y ver esa sala, cómo te reproduce esa señal. ¿Por qué? Porque sabiendo en la reproducción de la señal que te hace la sala, tú puedes actuar. Si esa reproducción es buena o no es buena, puedes hacer modificaciones. Dentro de este marco ya han desarrollado modelos virtuales de la Lonja de los Mercaderes, la Capilla del Santo Cáliz y actualmente están llevando a cabo la virtualización del Misteri Dels.